mis chicas y mis chicos hoy quiero compartir con ustedes un nuevo vídeo y este vídeo es de que qué opinan ustedes a base de lo de la sábila si es un amuleto para la buena suerte si es nada más la utilizan para lo medicinal ya sabemos que tienen vitaminas contiene vitamina chicos también yo la tengo chicos porque a mi hijo cuando le salen espinillas y se le empiezan a poner rojas desde me gusta porque nada más le cubro poquito después del baño le pongo poquito y hasta otro día se lava su carita y me ha resultado muy muy buena entonces quería compartir con ustedes algo que me está pasando con esta sábila quiero que ustedes me hagan favor de comentarme decirme qué es lo que ustedes piensan sobre esto que está pasando también les voy a mostrar unas que tengo les voy a enseñar unas que tengo ahí que ya tienen por casi más de un año sin regarlas mis amigos miren estas son unas de las que tengo un poco descuidadas nunca las planté ya tienen más de un año cuando riego nada más les aviento un poquito agua encima con la manguera y miren cómo están todas las partes café son las que yo les he ido cortando nunca se me han muerto nunca se me han podrido al contrario de éste he tenido más nuevas plantas de ellas las limpio miren chicos éstas están plantadas en la tierra y pues no nunca se me han muerto ahí están un poco descuidadas pero ahí las tengo porque ellos pues aquí las tengo miren chicos y ésta pues miren está súper bonita entonces ahorita lo bueno pues entonces volvemos al mismo tema chicos a mí nunca se me han secado y ahora esta planta está la tenía a un lado de ahí en la cocina entonces yo la cambié para para acá para el cuarto ya tienen como unos tres meses aquí y ahora se me está se me está echando a perder ustedes qué piensan chicos coméntenme si creen si creen que es una una mala mala vibra o pues sí chicos y entonces ustedes ayuden me comenten me y díganme qué piensan ustedes y la sábila a la sábila a lo que yo sabía es de que la sábila atrapa lo negativo o atrapa los espíritus malos esas personas que se pues que se atreven a echar esas malas vibras chicos y pues viene cayendo en todo esto que son las plantas la sábila no es de abajo no es de la parte de arriba donde está depurando está tirando algo como no es como es como rojo negro de hecho como les digo de hecho la sábila tira algo oscuro pero pues esto sí me parece que es algo malo chicos quería compartir con ustedes coméntenme y en mi vídeo qué es lo que piensan ustedes y pues ahí les estaré enseñando cómo la planta está tirando eso y pues espero y les haya gustado este vídeo chicos coméntenme y díganme también ahí coméntenme y díganme chicos y también les estaré enseñando la planta que tenía a un lado de ella que es árbol de dinero o algo así es un arbolito de abundancia es de un origen africano y está muy muy súper hermoso también es de muy poca agua por eso me gustaba tenerlo ahí se los voy a enseñar como miran miren este es el arbolito que les estoy diciendo que es un arbolito de la abundancia estaba súper grande pero pues yo hice varias plantas de ahí y esta es una de ellas la tenía un lado de la sábila ya tiene pues ya ya tiene mucho tiempo ya creo que un año y pues miren sigue muy viva así es que comenten me chicos y díganme qué creen que esté pasando con mis ávila si es alguien que está ahí aventando algo 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 negativo así es que comenten me chicos plis i